El gobierno de Corea del Norte sostuvo este viernes que el eventual envío de soldados norcoreanos para apoyar al ejército ruso en Ucrania sería una medida acorde con el derecho internacional. En declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA, el viceministro de exteriores, Kim Jong-Yu, afirmó, si sucede algo como eso de lo que hablan los medios internacionales, creo que sería una acción que cumple con las normas jurídicas internacionales. Esta es la primera respuesta oficial del régimen de Pyongyang tras los informes que aseguran que miles de soldados norcoreanos estarían recibiendo instrucciones en Rusia para sumarse a la guerra en Ucrania. El viceministro de exteriores anticipó posibles críticas diciendo que seguramente habrá fuerza que quiera presentarlo como ilegal, pero insistió en que su país considera legal una eventual participación militar en Rusia. El viceministro también aclaró que el ministerio de exteriores norcoreano no participa en las decisiones operativas del ministerio de defensa y por lo tanto no siente la necesidad de confirmar de manera independiente la veracidad de los reportes. Esta postura reafirma la línea de la dictadura de Kim Jong-un en su alianza estratégica con Moscú, mientras ambos países enfrentan sanciones y presiones de la comunidad internacional, esto según medios ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó este viernes que de acuerdo con la inteligencia ucraniana, Rusia desplegará en el frente a soldados de Corea del Norte en los próximos días, marcando una escalada significativa en el conflicto. El 27 o el 28 de octubre, los primeros militares norcoreanos serán desplegados por Rusia en zonas de combate, afirmó Zelensky, tras una reunión con su equipo militar y de seguridad, calificando la medida como una escalada evidente y demandando una respuesta internacional contundente. Zelensky subrayó que la comunidad internacional no debe cerrar los ojos ni ofrecer comentarios vagos, sino ejercer presión tangible sobre Moscú y Pyongyang para que se respete la carta de la ONU. La declaración se produce en medio de informes de los Estados Unidos y de Corea del Sur, que confirman la presencia de 3.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, presuntamente en proceso de instrucción, para participar en la guerra junto a las fuerzas del ejército ruso. Según la inteligencia de Seúl, el régimen norcoreano podría comprometer hasta 12.000 soldados en el esfuerzo bélico ruso. Fuentes ucranianas han señalado que soldados norcoreanos se desplazan desde el extremo oriental ruso hacia el oeste con la región de Kurs, donde se libran enfrentamientos activos entre tropas rusas y ucranianas como posible destino de este primer contingente. De acuerdo con la información que les he presentado, están de acuerdo con el envío de tropas norcoreanas a territorio ucraniano para luchar junto a Rusia? Esperamos sus comentarios.